Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué es un split? Bueno, vamos a ver hoy un nuevo concepto que es el split de acciones. Muchos de vosotros nos habéis preguntado a raíz del split que han hecho Apple y Tesla, ¿qué es lo que significa esto? Si debéis comprar, si debéis vender, si debéis tomar alguna, digamos, acción en concreto y, bueno, queremos obviamente explicaros un poquito de qué va esto del split, qué es lo que significa, sobre todo, tanto para la empresa como para el accionista. Bueno, disclaimer, como siempre, la información que contenía es puramente educacional, consultas de asesor financiero antes de tomar cualquier decisión, porque, como siempre decimos, el asesor financiero obviamente es el que te puede asesorar, valga la redundancia, porque, al final, como pongo aquí, esto simplemente lo hago yo a nivel educacional, pero él es el que sabe de lo que está hablando, él es el que te puede ayudar en función del perfil de riesgo que tú tengas. Bueno, ¿qué es un split? En inglés, básicamente, significa división. La definición en español es desagulamiento de acciones. Es un ajuste matemático que consiste en disminuir el valor de cada acción y aumentar su número, respetando la proporción monetaria de los inversores. Ejemplo, las acciones de la empresa X, pongamos Tesla, pongamos Apple, cotizan a un precio de 100 dólares, con un split de 10 a 1, estas pasarían a valer 10 dólares. Tras el ajuste, cada accionista que tuviese una acción de 100 dólares tendría ahora 10 acciones de 10 dólares, ¿vale? O sea que vemos que es algo súper sencillo, es un concepto que, en realidad, pues eso, no significa nada ni para el accionista ni para la empresa, simplemente lo que pasa es que van a tener más acciones y que esas acciones van a tener menos valor, ¿vale? De forma que, pues si en el caso de Tesla, por ejemplo, valía 2.500 y se divide entre 5, porque es el split que hicieron, pues entonces cada acción valdría 500 dólares, etcétera, etcétera. O sea, realmente lo que están haciendo es bajar un poco el precio de la acción, pero te están dando más acciones para que el nominal de tu inversión sea el mismo. O también, obviamente, la capitalización de la empresa. Sabemos que la capitalización de la empresa, que es, digamos, el valor que tiene esa empresa, cuán grande es, cuántos millones de dólares habría que pagar por comprar esa empresa. Al final, se calcula, pues obviamente, cuál es el precio de la acción por el número de acciones que hay en total. ¿Cuántas acciones, cuántos millones de acciones existen en el total? Pues acciones que las tendrán, estarán en el mercado de valores para que la gente las compre, acciones que tendrán los directivos, acciones de esto, acciones de lo otro. Cuando sumamos todo ese número de acciones, que se llaman las acciones outstanding, y lo multiplicamos por el precio actual de cotización en el mercado de valores, sacamos que esa multiplicación nos equivale a lo que es el market cap, ¿no? La capitalización bursátil de la empresa. Pues esto, obviamente, no puede variar si se hace un stop split o lo que sea. No puede variar porque el valor de la empresa es el mismo. Simplemente lo que estás haciendo es cambiar el precio que tiene, pero tienes que, obviamente, tocar también el otro parámetro, que es el número de acciones que existen. Y eso siempre tiene que ser igual porque uno no puede crear valor ni quitar valor de la nada. Si la empresa es lo que es, tiene la facturación que tiene, tiene los fundamentales que tiene, tiene los productos que tiene, los servicios, los empleados, eso no puede variar simplemente por cambiar el precio o el número de acciones que hay en circulación, ¿no? Por tanto, eso, como digo, no crea, no te sirve de nada, entre comillas, como accionista y tampoco a la empresa le cambia nada. Sin embargo, obviamente, aquí hay unos datos de interés que hemos querido incluir, que es precisamente la razón por la cual quizá se hacen estos stop splits, ¿no? El split se puede utilizar por varios motivos. Ganar liquidez en la cotización de las acciones, es decir, si aumento el número de acciones que tengo, ahí también puedo generar mucha liquidez a la hora de la gente que quiera entrar y salir de los valores, ¿no? De ese valor en concreto. Causar un efecto psicológico que haga pensar que el valor está más barato. Esto es algo que muchísimos de vosotros habéis preguntado, claro, Tesla ha llegado subiendo un montón, de repente está en 2.500 dólares y de repente ahora lo dividimos ahí por 5 y llega a valer 500 dólares y dice, ostras, qué barato, ¿no? Parece ser que puede seguir subiendo. No, no, lo que hay que entender es que ya ha llegado a 2.500 dólares. Eso significa que, obviamente, puede seguir subiendo, pero no porque el hecho de que ahora la empresa va al 500 dólares significa que puede seguir subiendo más. O sea, efectos prácticos, el técnico sigue estando muy extendido, las fundamentales serán los que sean, etcétera, etcétera. O sea, eso, que el numerito sea este o el otro no significa nada. Sabemos que hay empresas que son muy, muy, muy caras y puede ser que sigan siendo caras en el futuro, mucho más aún, y empresas que están muy caras en cuanto a lo que, ¿no? El número es que es muy grande, ¿no? Pero en realidad, pues, pueden ser empresas que empiezan a bajar, ¿no? O sea, que eso no es un indicador real de lo que va a suceder en el futuro. Pero sí que es verdad que, como ponemos ahí, puede causar ese efecto psicológico. Sabemos que, al final, en la bolsa la psicología de masas es muy, muy importante y al final es algo que tiende a afectar muchísimo en el precio, ¿no? Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Facilitar el acceso a pequeños inversores. Obviamente, esto es quizá el mayor motivo por el cual las empresas quieren hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, una empresa como Amazon, que vale 3.000 y pico de dólares, o Apple, que también se había disparado, o Tesla, que valía ya 2.000 y pico de dólares. Si uno quiere invertir una, como sabemos, el mínimo que podemos comprar es una acción. Si uno quiere invertir una cantidad y quiere entrar en Tesla, por ejemplo, y lo mínimo que tiene que pagar es una acción, son 2.300 dólares o 2.400 dólares, pues a lo mejor si esa persona tiene 5.000 dólares para invertir, que ya es una cuenta que está bien, sobre todo si uno es novato, si uno empieza a invertir, si uno está empezando a adentrarse en este mundo de la bolsa, pues claro, ya, ostras, casi el 50% de mi inversión total la tengo puesta en un valor, quizás debería diversificar un poquito más. No digo comprar 30 valores, pero sí a lo mejor comprar 3, 4, 5 valores para estar, digamos, en una exposición global en muy buenos valores y teniendo, digamos, exposición a diversas industrias interesantes del futuro, ¿no? Que eso es lo que hacemos un poco en visionarios. Por tanto, claro, si de repente de valer 2.300, 2.500, pasamos a valer 400, 500 dólares, pues ya, obviamente, la cosa cambia mucho y puedo seguir comprando esa acción, pero obviamente voy a tener la exposición que yo quiero, porque solo voy a tener que invertir 500 dólares, no 2.000 y pico dólares para invertir ahí, ¿no? Entonces, esto lo que permite precisamente es eso, poder acceder a que más inversores pequeños, que no tienen a lo mejor millones de dólares para invertir, puedan tener un poquito de exposición también a Tesla, un poquito de exposición a Amazon, etc., a ver si Amazon también en un momento dado empieza a hacer ese split, porque seguramente, como digo, también va a atraer a muchos inversores, ¿no? Y es por eso que a veces después del split empieza a subir el valor, porque la gente dice, ostras, según hagan el split, por fin voy a poder invertir, ya no se me va a ir un tanto de precio. Y claro, muchos inversores entran no dándose cuenta que quizás es el último colectazo de subida antes de la bajada. Y es un poquito lo que ha pasado también en estos días, ¿no? Con esa bajada de Apple y de Tesla precisamente después de los splits, ¿no? Así que también suele ser antes del split, cuando se anuncia ese rally, porque saben que es dinero gratis, los inversores institucionales compran antes de ese split y cuando saben que se produzca ese split también va a haber otro tirón fuerte y van a tener liquidez para salirse, entonces es cuando están vendiendo, ¿no? Entonces es una operación de unos días y ahí ganan muchísimo dinero. Bueno, también existe la figura del contrasplit, como sabéis obviamente, que es básicamente lo contrario de hacer el split, que consiste en reducir el número de títulos en circulación, elevando en la misma proporción el precio de cotización, ¿vale? O sea, exactamente el proceso contrario de un split normal y corriente. Por ejemplo, como curiosidad, sabéis que las acciones de Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión del famoso inversor Warren Buffett, tiene un valor de 300 y pico dólares, 380 dólares, una cosa así, 380 mil dólares, perdón, no tiene nada que ver, 350, 380 mil dólares es una barbaridad. O sea que si uno quiere comprar acciones de ese fondo, tiene que como mínimo comprar una y esa una acción son 380 mil dólares. No he visto desde hace mucho tiempo ese precio de cotización, no sé si a lo mejor son 400 o 250 o lo que sea. Lo que quiero decir es que es un precio desorbitado. ¿Y por qué se produce esto? Porque obviamente Warren Buffett nunca ha querido hacer splits. Siempre el valor de su empresa, a lo mejor en su día cuando empezó a cotizar eran 10 dólares, pongamos, pero ha ido subiendo tanto, 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 que llega un momento que vale lo que vale. ¿Y por qué él no está interesado en hacer ese split, hacer esa reducción del precio de la acción para poder, digamos, dar facilidad a esos pequeños inversores? Porque él lo que dice es, él no quiere tener pequeños inversores que se especule en su fondo, porque al final eso le puede afectar. Al final un fondo que es público, tú lo sacas a bolsa y puedes sacarlo a bolsa para generar liquidez y para poder que cualquier inversor grande pueda entrar fácilmente en tu fondo, simplemente comprando a través de su broker, pero también estás dando pie a que cualquier hijo de vecino pueda comprar. Entonces, si se meten fondos a especular, a comprar, a vender, a no sé qué, no sé cuánto, eso puede hacer que te afecte a la cotización. Muchas empresas cuando cotizan en bolsa, fijaos, ahora con el coronavirus, muchas empresas que son súper buenas y que precisamente se veían beneficiadas del coronavirus, también bajaron en bolsa. ¿Por qué? Porque al final cuando todo baja en bolsa, pues la empresa buena baja, la empresa mala baja, todo al final acaba bajando. Entonces eso puede decir, ostras, me afecta a mí como accionista porque al final mi empresa va súper bien, no tiene nada que ver con esto del coronavirus. Sin embargo, estás en bolsa, estás pagando ese precio que también muchos otros inversores puedan ponerse en corto, puedan intentar hacerte bajar el valor de tus acciones por beneficiarse de una bajada y obviamente tu patrimonio también está en juego porque tú tienes acciones de esa que es tu empresa. Entonces, Warren Buffett dice, mira, yo solo quiero que inversores que van en serio, que quieren comprar, no para vender mañana o hacer un day trade incluso, si lo quieren comprar para estar mucho tiempo conmigo, pues pongan ese dinero y ya está. Por tanto, no me interesa hacer ningún tipo de splits. Bueno, en ambos casos, como decía, no existe cambios ni para la empresa ni para el accionista, ya que la empresa mantiene su capital sin cambios y el accionista mantiene el valor de su cartera. Lo dicho, la empresa no puede subir ni bajar de nominal, decapitación bursátil y el accionista tampoco puede aumentar o disminuir su inversión porque al final, pues eso, te están quitando acciones pero te están cambiando también el precio o te están dando acciones pero también te están cambiando el precio, ¿no? O sea que lo que vemos aquí es que todo se mantiene igual. Simplemente los motivos, digamos, por los que interesa hacer un split o un contra split son por los que hemos comentado ahí. Bueno, si quieres seguir aprendiendo, si te ha picado la curiosidad en esto de la bolsa, si estás quizá empezando en este mundo y quieres empezar con buen pie o quizá llevas ya un tiempo pero no has dado aún con la manera de ganar dinero consistentemente, lo que te recomiendo es que entres en, bueno, básicamente visionariesbolsa.com que es el curso que yo imparto, yo soy Eloy, el creador de Visionaries Bolsa y es el curso online donde te enseño a rentabilizar tus ahorros al máximo y bueno, lo que te decía, si estás en visionariesbolsa.com, si te registras simplemente por poner tu nombre, apellidos e email, te enviaré gratis a tu correo electrónico los cuatro primeros vídeos del curso, como digo, totalmente gratis, donde vas a aprender pues análisis técnico, análisis fundamental, la importancia de la psicología de trading y también cómo diseccionar la dificultad del mercado en seis simples fases de forma que tú también puedas entender cómo hacer para, como digo, ganar dinero en bolsa consistentemente. Obviamente aquí la clave es que aprendas las características que tienen las mejores empresas y puedas encontrarlas antes de que hagan ese movimiento explosivo, cómo hacer para encontrar la próxima Apple, antes de que se convierta obviamente en Apple o la siguiente Facebook, la siguiente Tesla, la siguiente Amazon, ¿no? Eso es un poquito la idea, eso es lo que enseñamos en visionarios, de ahí el nombre visionarios porque estamos comprando empresas que en el futuro van a ser, estamos siendo visionarios, en el futuro van a ser grandes empresas y nos estamos anticipando, ¿vale? Así que eso es lo que te voy a enseñar totalmente gratis, así que lo que te recomiendo es que entres en visionariosbolsa.com. Y nada, si eres nuevo por aquí también suscríbete en el canal, dale a me gusta, activa la campanita para que te lleguen los próximos vídeos en notificación, si te interese el primero. Como digo, dale a me gusta en el vídeo si te ha gustado y también comenta cualquier cosa que quieras hacerlo en la sección de comentarios abajo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas acerca de lo que hemos visto, acerca de otra cosa y estaremos encantados de contestarte. Así que nada, nos vemos en visionariosdebolsa.com. Un saludo.